Último del año, último del año, primero de enero, recibamos todos feliz año nuevo, recibamos todos feliz año nuevo. Último del año, último del año, primero de enero, recibamos todos feliz año nuevo, recibamos todos feliz año nuevo. Ya se acerca el año, ya se acerca el año, y salgan a encontrar, que lo recibimos con felicidad, que lo recibimos con felicidad. Último del año, último del año, primero de enero, recibamos todos feliz año nuevo, recibamos todos feliz año nuevo. Ay mi madre querida, mi madre querida, solo el cañonazo, véngase mi vieja pa' darle un abrazo, ay véngase mi vieja pa' darle un abrazo. Último del año, último del año, primero de enero, recibamos todos feliz año nuevo, recibamos todos feliz año nuevo. Un año que viene, un año que viene, y otro que se va, recibamos todos feliz navidad, recibamos todos feliz navidad. Último del año, último del año, primero de enero, recibamos todos feliz año nuevo, recibamos todos feliz año nuevo. Y en el año nuevo, viene el año nuevo, viene el año nuevo, viene el año nuevo, que cosa tan buena, todo es alegría, se olvidan las penas. Todo es alegría, se olvidan las penas. Último del año, último del año, último del año, primero de enero, recibamos todos feliz año nuevo, recibamos todos feliz año nuevo. Para despedirme, para despedirme.